Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de otras consecuencias derivadas de la accidentología vial. En este caso la víctima, una mujer que esperaba el colectivo junto a sus dos hijos en una parada de avenida Gobernador del Campo Almil frente al Parque 9 de Julio y fue atropellada esta mañana por una camioneta que también chocó a dos motociclistas. Por cuestiones que todavía se investigan, el conductor de la Toyota Hilux arrolló a estos dos motociclistas y atropelló a la mujer quien sufrió la amputación de una de sus piernas mientras que la otra está seriamente comprometida. Y además vamos a tratar de distendernos un poco porque la cartelera para este fin de semana nos sorprende con diversas actividades para disfrutar. La visita por ejemplo de él, de Luciano Pereira, de Marama y Cocosili y además la reposición de la ópera Rita y grandes espectáculos en el marco del Septiembre Musical Tucumano. Estaremos con el desarrollo de estos y de otros temas a partir de las 8 de la noche como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos y muchas gracias.